¿Qué es la noción de la vida de los ciudadanos? ¿Qué es la noción de la vida de los ciudadanos? ¿Qué es la noción de la vida de los ciudadanos? Y eso me llamó mucho la atención y luego lentamente y poco a poco he ido sucumbiendo a los encantos de Mediabat Prado y he acabado convirtiéndome en alguien muy cercano a ese proyecto. Entonces, lo razonable, aunque he mantenido con Fernando algunos correos y le he intentado preguntar cuál es el tipo de gente que podría estar presente en esta charla, pero para ambos era difícil imaginarnos ese escenario, sobre todo para mí, que en realidad soy un paracaidista que viene de fuera, pues lo he pensado que lo razonable es que yo hable de mí, es decir, que yo les cuente mi experiencia, cómo fue mi encuentro con Mediabat Prado, en qué medida eso me ha ayudado a pensar que las cosas pueden hacerse de otra manera, y luego, esta va a ser la primera parte de mi presentación, voy a adaptar unos 10-15 minutos con ello, luego voy a poner tres ejemplos de cómo puede producirse conocimiento extramuros. Mediabat Prado, de alguna manera, es un espacio experimental, un espacio amateur, es un espacio institucional, en el sentido que Michel Serrés ha propuesto para ese término, en donde trabajamos mucho la disolución de las fronteras entre el dentro y el fuera, y es, sin embargo, un espacio de producción de conocimiento, de conocimiento contrastado, de conocimiento experimental, de conocimiento colaborativo, y voy a poner tres ejemplos en la forma en la que a mí me parece que en eso que llamamos Laboratorio Ciudadanos podría producirse conocimiento. Y luego, al final, voy a dedicar unos minutos a desarrollar algo más la noción de prototipo, que es, nosotros decimos que Mediabat es un taller de prototipado, y no hemos inventado la palabra prototipo, existía antes que nosotros, pero nosotros la hemos resignificado, la hemos trabajado y la hemos puesto al servicio de otros valores, como son lo abierto, como son lo colaborativo, como son lo recursivo, como es lo procomún, y entonces para nosotros eso es una palabra importante, una palabra que no es que luchemos por su significado, porque no somos lingüistas ni filólogos, casi ninguno de los que hay allí, pero sí somos activistas, y creemos que todavía se pueden decir muchas cosas nuevas, interesantes sobre la noción de prototipo. Armando Escobar, que es alguien que trabaja en Duke University, en un grupo que lleva años pensando los problemas de, antes decíamos, como de dependencia de América Latina, de explotación, acaba de publicar un libro que se llama Diseño y Autonomía, y poco menos que empieza el libro diciendo, el problema del mundo que tenemos es que está mal diseñado, entonces, es como que ahora, las viejas guardias marxistas, y radicales del mundo quisieran apropiarse de la palabra de la cultura del diseño, y pensar que el diseño también puede ser un ámbito donde las izquierdas tengan cosas que decir, y yo creo que en eso, pues Medialat Prado lleva un tiempo trabajando, y un poco va a ir de todo esto la chava, ¿no? Entonces, comienzo por contar que es Medialat Prado, aunque yo no actúo como un portavoz oficial de nada ni de nadie, yo de hecho no soy un empleado de Medialat, y nunca he cobrado un dólar por Medialat, y allí voy porque me siento bien, porque creo que es una empresa que merece la pena ser cuidada, y trabajo porque yo crezco, mientras veo también crecer ese proyecto. Y así que hago esa salvedad, porque tal vez diga cosas que a lo mejor otros usuarios de Medialat, pues no compartieran conmigo, pero Medialat es un proyecto sin dueño, esto es una idea importante, con un director, pero el director no está ahí para mandar, sino para acompañar procesos. En el año 2007, así comienzo mi charla ya, se produjo un conflicto extremo, radical, entre la persona que era en ese momento director de Medialat y el Ayuntamiento de Madrid. Hicieron una exposición muy importante, muy bonita, muy inteligente, con el nombre Banquete, que mostraba la cultura como si fuera un gran banquete, una metáfora antropológica que ha sido muy trabajada por muchos antropólogos, y traída al mundo actual y conectada con lo digital. Un banquete lleno de comensales, disfrutando de un manjar, un manjar heterogéneo, y la sorpresa fue que cuando el Ayuntamiento se acercó a los aspectos administrativos del proyecto, descubrió que el director de Medialat, que operaba como comisario principal de este proyecto, había registrado a su nombre la propiedad intelectual de la exposición. Entonces ahí nos enfrentamos, yo no estaba todavía, pero me lo han contado con detalle mucha gente, al problema de de quién son las ideas, de quién es la cultura, sobre todo esa cultura que se paga con recursos públicos. Que es algo que pasa en UNIPE, que pasa en todas las universidades, que pasa en la mayor parte de los centros culturales, que están financiados casi todos con recursos públicos. ¿De quién es el producto resultante? Y el Ayuntamiento, a mi juicio, tuvo la lucidez de considerar inaceptable ese comportamiento, destituyó al director en ese momento de Medialat y mientras tanto había un escándalo político y un escándalo mediático y mucha gente, porque tenía muchos amiguetes y andaban en la prensa aburrugando en la herida para ver si de ahí podía salir algún material con el que castigar a las autoridades que mandaba en el Ayuntamiento, al alcalde y sus colaboradores. Y para, mientras tanto, ganar tiempo nombraron como director al último en llegar. Chico, jovencito, reciente, tenía veintitantos años, muy pocos, y esperaba a todo el mundo de Marcos, que es el actual director de Medialat Prado, que no hiciera nada, que se sintiera abrumado por los acontecimientos y que estuviera sentadito en la silla, calladito, esperando recibir instrucciones. Y en vez de hacer eso, empezó a tomar decisiones, decisiones importantes que han tenido una enorme influencia. La primera es que aquello dejó de ser un espacio de exhibición y pasó a ser un espacio de producción. Se acabaron las exhibiciones. Nunca más iba a haber exhibiciones allí. También dejó de ser un espacio para la curaduría y le abrió las puertas a la cultura hacker. Se convirtió en un espacio hacker y todos los valores asociados a eso que llamamos cultura hacker, a la que no me voy a detener mucho porque esta charla podría prolongarse abusivamente. Así que, entonces tampoco los autores que siempre están como convencidos de que son un poco geniales y gentes excepcionales dejaron de sentirse atraídos por Medialat Prado donde se trabajaba más, se cultivaba el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, donde se le daba mucho valor a todas las dimensiones afectivas del trabajo que se intentaba que dejara de ser invisible para de pronto volver otra vez a ser parte sustantiva del mundo en el que vivimos. En definitiva, aquello se convirtió en una cosa muy distinta a lo que hasta entonces era incluso un escenario donde dejó de haber entonces figuras mediáticas y relevantes y empezó a estar lleno de don nadie, de gente que vestía mal, de gente que no tenía acreditaciones de ningún tipo, de gente que le gustaba la cultura informal, justo lo contrario de lo que suele haber en los espacios culturales, que no combinaba bien los colores, cosas muy raras, ¿no?, para quien para quien está, es consumidor de productos culturales. Así que pronto comenzamos, yo, ahí fue cuando yo caí y dije entonces había sillas, sofá y había gente sentada y otros y había gente que estaba acostada por los suelos, todo eso dije que raro, que nuevo, que fresco, sobre todo que fresco y luego cuando llegó la hora de las intervenciones también tomaba la gente la palabra sin exhibir una erudición postiza, tan característica del mundo académico del que yo provengo y del que sigo siendo parte y todo eso me pareció muy interesante y era como una bocanada de aire fresco así que me decidí a seguir y entre los que decidimos acompañar a Marcos que era el último en llegar y que yo ahora le reconozco como mi maestro que tenga 30 años menos que yo y ahí empecé a distinguir en los nuevos espacios culturales no siempre son mejores maestros los más viejos sino los maestros aprenden de los jóvenes ¿no? esto me pareció muy importante y empezamos entre todos a imaginarnos Medialab Prado como un taller de prototipado y en realidad lo que queríamos era sobre todas las cosas subrayar la idea de espacio de producción allí vamos a hacer cosas con las manos esto era el desideratum que experimentábamos con más urgencia y en el que queríamos proyectar toda nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto hacer cosas con las manos y entonces pues se nos ocurrían cosas como traer a mujeres a coser y toda la gente que hacía cosas con las manos eran para nosotros nuestros modelos intelectuales de referencia y dejamos todo lo que nos parecía demasiado confuso como para seguir prestándole demasiada atención y ahí comenzamos a pensar esta idea de prototipo entonces como luego quiero dedicar a los últimos minutos de manera más monográfica digamos a explorar la idea de prototipo solamente quiero en este momento decir dos cosas que eran las que nos parecían como muy obvias cuando hablábamos de prototipo prototipo es algo que todo el mundo tiene una idea de lo que es y está acertado es que es algo que está en proyecto que está tentativo que está en construcción que es experimental que es una maqueta todas esas palabras convienen a la noción de prototipo como tuvimos el asunto de no reunirnos con muchos filólogos nunca tuvimos una discusión sobre la ontología de la noción de prototipo más bien estábamos como influidos por este Bernard Stiegler que habla que nuestro mundo necesita menos ontología y más farmacología en el sentido de que las cosas no son buenas o malas ni esto ni lo otro depende de la dosis una dosis excesiva puede ser tóxica y una dosis pequeña puede no tener ningún impacto entonces pensemos el mundo en términos farmacológicos dice Bernard Stiegler a nosotros nos gustaba eso para liberarnos de la tutela de quienes les trae les llama mucho la necesidad de definir de categorizar abierto es eso pero para nosotros abierto también quería significar más cosas queríamos pedirle algo que tuviera que ver con los hackers y nosotros comenzamos a pensar eso de lo abierto como lo que nadie tiene el derecho a cerrar como lo que permanece todo el tiempo abierto y nadie tiene el privilegio de decir hasta aquí hemos llegado pasemos cambiemos la página cambiemos el libro cambiemos el problema siempre abierto siempre a la expectativa de que pueda llegar un punto de vista diferente un punto de vista incluso controvertido que pudiera ser incluido que pudiera ser incorporado entonces abierto también es como una metodología que respeta la posibilidad de que las cosas tengan affordance es una palabra que los ingleses saben usar muy bien el español tiene una traducción muy difícil los diseñadores piensan que las cosas sirven para una cosa pero la gente inventa otras utilidades y otras maneras de apropiarse de aquello entonces eso es que los objetos tienen affordance si tú los dejas abiertos la gente puede inventar para ellos otros destinos entonces la condición de abierto está también asociada a la condición de libre a la condición de inclusivo está muy en conexión con la idea de inteligencia colectiva todas estas palabras nos gustaban nos venían bien es como que los objetos y las actitudes y las prácticas siempre están abiertas a todas sus posibilidades esto nosotros lo habíamos leído en algún lugar pero queríamos sentirlo y queríamos experimentarlo y queríamos luchar por esa noción y cada día descubrimos otras maneras de entender la noción de abierto y estamos contentos nos parece que ese todavía puede seguir siendo parte del camino que queremos andar que queremos hacer pero la medida en la que íbamos explorando la noción de abierto nos encontramos con otras posibilidades y empezamos a imaginar Medialat Prado por la presión del entorno neoliberal en el que vivimos no como una no como una incubadora de startup sino como una incubadora de comunidades y ahí empezamos a trabajar esta noción ¿qué podrá querer decir eso de una innovación de comunidades? al principio no era más que una ocurrencia para protegernos de la presión a la que nos vayamos sometidos pero poco a poco fuimos descubriendo que no era solo un artefacto retórico más sino que podía llegar a ser constitucional de la propia cultura de Medialat y hemos apostado por ella es una incubadora de comunidades porque como Medialat es un espacio abierto a todos los temas y a todas las personas se configuran comunidades muy heterogéneas gentes que vienen de mundos muy distintos que en términos generales en la academia no saben de qué hablar uno pone a un botánico y a un astrofísico juntos o hablan de fútbol o no saben de qué hablar porque tienen formas de conceptualizar diferentes vienen de tradiciones muy distintas pero en Medialat no en Medialat comenzaron a trabajar unos ejemplos como el del aire el aire empezó a preocuparnos porque no para de aumentar el número de asmáticos en nuestras ciudades y si uno quiere pensar el asma tiene que atreverse a poner en circulación los saberes que tienen los químicos que tienen los médicos los epidemiólogos los artistas los antropólogos los urbanistas todos los saberes son importantes y no hay por qué privilegiar uno frente a otro ni tampoco compartimentalizar porque uno entiende que compartimentalizar está muy bien si el objetivo es producir paper pero si el objetivo es cambiar el mundo en el que pertenecemos entonces es muy discutible que esa sea la mejor estrategia y aunque no sea discutible nosotros queríamos hacer cosas distintas y eso es lo que hacíamos y entonces en realidad antes de poder hacer nada ese colectivo tenía que autoconfigurarse como una comunidad de aprendizaje y por tanto lo primero que tenían que hacer es configurarse como una comunidad y entonces es una comunidad una incubadora de comunidades que tienen en común un problema que quieren compartir y que quieren desarrollar juntos así que la idea de incubadora de comunidades era muy atractiva por muchos motivos pues uno de ellos porque entonces en media lat de pronto en vez de pensarse a sí mismo como un centro cultural que hace cosas pues nos empezamos a imaginar como un espacio que da hospitalidad a proyectos de otros y que hacen los que están allí dentro acompañar crear hospitalidad cuidar cuidar de la temperatura cuidar de la atmósfera que el café esté calentito preguntarle a la gente si está enferma si ya se curó cuidar de los demás cuidar entre nosotros unos de otros entonces esto es otra cultura otra manera de entender las cosas y empezamos a preguntarnos qué comunidades venían por allí y nos dimos cuenta enseguida que el tipo de comunidades que venían allí era eso que la literatura nombra como movimientos sociales como colectivos ciudadanos como comunidades de concernidos de afectados ¿no? que no tienen donde encontrarse y no tienen conectividad buena y no hay las sinergias que de pronto media larga sí daba porque uno iba a una presentación de libro como había siete cosas simultáneas te podían pasar cosas podías equivocarte de habitación y meterte donde no era e interesarte más lo nuevo que aquello que ibas a visitar te podían pasar cosas de hecho a la gente le pasaban cosas todo el tiempo y uno podía ser sociólogo y de pronto había allí unas que estaban diseñando código y decían oye es que no sabemos bien cómo pensar el problema de la movilidad en Madrid y el sociólogo justo sabía de cuestiones de movilidad y se apuntaba al grupo y comenzaba a trabajar allí pasaban cosas esto de nosotros decimos o yo digo que damos hospitalidad a estas comunidades y damos nuevos movimientos sociales y yo ahora voy a explicar por qué nombrarles nuevos a mi juicio porque están operando una triple transición están transitando desde la protesta a la propuesta y esto es interesante porque no es que ya no sea útil ni bueno cortar la circulación en las calles y hacer demostraciones que te hagan visible en el espacio público pero ya no parece que eso sea la principal función de los movimientos sociales tienen que tomar un protagonismo que les dé capacidad de interacción de interlocución con los poderes públicos y hoy es más sencillo que antes porque reunir cuerpos dispersos que es algo extremadamente costoso hoy usando la red internet puede ser muy barato puede tener un coste prácticamente y hay también una proliferación de espacios ocupa y de espacios ciudadanos en donde uno puede encontrar hospitalidad para desarrollar sus proyectos el segundo tránsito el primero era desde la protesta a la propuesta el segundo es desde la reclamación de derechos a la construcción de pequeñas infraestructuras también la principal seña de identidad de esos movimientos hasta hace dos décadas pues era los derechos que reclamaban y las exhibiciones que en el espacio público hacían y hoy su principal seña de identidad es la plataforma desde la que operan y eso implica también materializar las ideas implica asumir formas de organización que tienen cierta complejidad implica innovar en el ámbito de lo organizativo en el ámbito de la red y crear otros espacios que no existían y el tercer tránsito tendría que ver con darle un nuevo valor epistémico a lo experiencial frente a lo experimental si la cultura moderna le ha regalado el mundo a los expertos confiando en que eso que eufemísticamente llamamos las políticas basadas en evidencias era algo que podíamos lograr diseñando buenos experimentos y diseñando todo lo que no tuviera que ver con lo experimental hoy hemos aprendido a darle dignidad cognitiva a la experiencia y en consecuencia dignidad política y de eso voy a hablar ahora un poco que es esto de darle dignidad cognitiva a lo experiencial y lo voy a hacer mediante tres ejemplos que ayuden a entender un poco mejor de que estamos hablando el primer ejemplo yo de esto me he dedicado a soy como una especie de coleccionista de ejemplos y de acaso si tengo varias decenas y cada vez que me encuentro con uno me pongo más contento porque siempre cada uno tiene sus propios matices y cuando yo venía para acá digo ¿y cuáles voy a elegir? y entonces he elegido tres que espero que sean significativos para ustedes pero luego en el coloquio pues seguro que van a salir más y podamos explorarlos juntos el primer es Brian Talk que es un ejemplo de unas comunidades en la red de enfermos mentales son gentes que están cansadas aburridas de tomar ansiolíticos y antidepresivos y han decidido no volver nunca más a hacerlo y lo han decidido pues dicen que se levantan por las mañanas como sin ánimo como sin fuerza como sin energía se les ha retirado el abedito sexual y sienten que su vida se ha desplomado de alguna manera desde que están tomando esos fármacos y han decidido organizarse en red en una plataforma que se llama Patient Like Me en donde han comenzado a cambiar experiencias sobre lo que les pasa y como experimentan lo que les pasa hay muchas comunidades así pero esta en particular tiene el interés de que un antropólogo y un psiquiatra muy importante de Harvard han tenido autorización para estudiar los logs que han dejado en la red y poder entonces entender qué es lo que pasa dentro de esas comunidades y han hecho un paper muy importante que ha sido publicado en Plus Medicine que es una de las revistas emblemáticas del movimiento Open Access en el mundo está accesible y han hecho descubrimientos importantes estos investigadores El primero es que la mayor parte de los intercambios que se producen en ese chat dice alrededor del 80% no son mensajes de autoayuda son mensajes destinados a identificar síntomas a contrastar terapias a poner en cuestión todo el conocimiento que han recibido acerca de su propio de su propio malestar han descubierto sin haber ido a Harvard que cada médico tiene su propio tratamiento que cada médico a las mismas cosas las trata de una manera diferente y han comenzado a explorar el impacto que esa diferencia tiene en los distintos cuerpos no solo han comenzado a poner palabras al problema de que no todos tenemos el mismo cuerpo sino que cada cuerpo es diferente sino que también han comenzado a explorar todas esas leyendas urbanas unas justificadas y otras no que tienen que ver con la opinión de que determinadas prácticas determinados usos o alimentos son beneficiosos para la salud y entonces dice a mí alguien me dijo que el aguacate es bueno entonces se ponen todas y digo ahora en femenino todas porque sabemos que el 96% de las personas que están participando en estas comunidades son chicas y se ponen todas a comer aguacate hasta que hay una que dice yo no noto nada pero yo tampoco y abandonan la cosa de manera que es como que están permanentemente actuando como si se tratara de un ensayo clínico gigantesco on time y online donde ponen a prueba cualquier información recibida opinión recibida acerca de su malestar también están haciendo otra cosa que tiene que ver con el hecho de ponerle palabras a lo que han vivido pero no saben decir y aunque lo sepan decir de forma individual no hay un lenguaje compartido común están construyendo un lenguaje para hablar de un mundo que no es ni más ni menos que el propio cuerpo y como no había palabras para hablar de eso que llamamos cuerpo pues están creando un cuerpo nuevo inexistente este es un caso que a mi me gusta mucho no me voy a explayar más solo quiero decir dos o tres cosas que me parecen significativas la primera es que solo según estos investigadores el 5% de los mensajes que intercambian entre sí contienen información que sea anticuada obsoleta o errónea 5% estamos hablando entonces de comunidades de gente que como les va la vida en ello se documentan y se informan y que socializan el conocimiento van a su psiquiatra o van a su psicólogo o al que sea y a mi me ha dicho no se que y van luego a la red y buscan los papers y los leen y los comentan y los discuten entre ellas estamos hablando entonces de gente que podríamos decir está al día está al día sabe de lo que habla conoce de lo que podríamos llevar llamar ciencia experimental más que sus propios médicos pero también saben de eso otro que es la basura del conocimiento y que sus propios médicos pretendían ignorar que es como experimentan su propio cuerpo y como lo nombran esto dice un hecho relevante que se deriva de esta práctica es que se han autoorganizado en 300 comunidades y eso autoriza la hipótesis de que si uno normalmente se siente comprendido por las personas que tienen unas experiencias parecidas a las que uno ha tenido si esa hipótesis os parece os pareciera más o menos respetable más o menos verosímil estaríamos también insinuando que han descubierto que hay 300 formas distintas de enfermar mentalmente y eso sí sería una verdadera revolución dentro del mundo de la psiquiatría y de los estudios mentales estos chicos que escriben el texto no tienen ninguna duda en afirmar que pronto los médicos en vez de ir al hospital a aprender medicina tendrán que ir al chat y eso lo dicen en la parte final de conclusiones donde ha sido ha pasado el filtro de varios referir que han tenido que aceptar o no si esa afirmación era una butad para decirlo en una cafetería y tener éxito o es algo que puede estar en un paper académico científico y lo han mantenido en realidad lo que el paper está todo el tiempo diciendo e insinuando es que los médicos tienen que aprender a escuchar y que aprender a escuchar pronto dejará de ser una actividad individual uno a uno y puede que acabe siendo una actividad más colectiva más social como lo que sucede en el chat el segundo ejemplo se llama INDEER este es un proyecto que nació en Medialab Prado que lo lleva una chica que yo admiro mucho se llama Nerea Calvillo ahora está en Manchester trabajando creo y entonces se le ocurrió que deberíamos contrarrestar una política diseñada por la que entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid de la Comunidad Autónoma de Madrid que ante la alarma que suscitaban los detectores los sensores de calidad del aire de la ciudad decidió trasladarlos a los lugares y ponerlos en los parques para que disminuyera la contaminación que los sensores eran capaces de medir entonces no solamente intentó engañarnos sino que destruyó series históricas que ha costado varias generaciones producir pero era tan ignorante que ni siquiera percibió sus asesores entre todos no fueron capaces de inventar otra manera de manipular la opinión que no fuera destruir un patrimonio de datos y de información que habíamos construido durante generaciones entre todas y a esta chica se le ocurrió que de eso debía ser contrastado y desarrolló el hardware y el software para instalar por la ciudad sensores que permitieran tener en tiempo real medidas de la calidad del aire y todo esto pues usando ushaidi usando tecnologías que los que saben de esto conocen bien y que luego si alguien quiere podemos conversar esos datos iban a servidores y los servidores producían unas gráficas maravillosas porque también había artistas y diseñadores que eran capaces no solo de dar cifras sino de dar unas nudos de color en función de las sustancias que estaban flotando en el aire que eran verdaderamente muy hermosas muy hermosas entonces la idea de esto porque el motivo por el que yo he traído este caso es para hablar de cómo hemos infraestructurado algo que es invisible que es el aire hemos convertido el procomún en este caso el aire que es un bien que es de todos y de nadie al mismo tiempo que nadie nos puede prohibir respirar que es algo que querríamos legarle a las generaciones futuras un aire respirable lo hemos convertido en algo tan sabiamente infraestructurado que ahora ya podemos intervenir y podemos diseñar políticas para actuar respecto de algo que antes se nos daba como invisible entonces ahí he estado yo recuperando como esta idea de la importancia que tiene reclamar derechos o crear infraestructuras o producir infraestructuras el tercer ejemplo voy a poner el del maíz criollo cuando llegaron los zapatistas hicieron la revolución que inauguraron en México comenzaron a desplegar un sinfín de nuevos proyectos para México y uno de los cuales adquirieron mucha visibilidad tenía que ver con la reclamación del maíz criollo frente al maíz transgénico entonces las tesis son muy conocidas es que el maíz transgénico pues está destruyendo una biodiversidad que llevaba siglos construyéndose entre todos y que amenazaba prácticas culturales y en todo esto tuvieron mucha complicidad en muchos lugares del mundo hubo mucha gente que quiso ayudar pero ellos dieron un paso más y esto también me parece importante porque corría la especie de que igual que los vinos en Europa y en Argentina también estaban asociados al apellido de sus productores y que cada apellido cada linaje se proyecta socialmente por la producción de una forma singular de hacer el vino un buque diferente un coupage distinto pues en términos históricos se puede decir también lo mismo del maíz cada familia en Chiapas asoció su prestigio social su nombre a la producción de un maíz singular que era un patrimonio familiar cuyo secreto no se revelaba aun cuando el maíz el producto final si se socializaba y cada familia se sentía orgullosa de contribuir a la riqueza del medio donde habitaba produciendo una diferencia minúscula pero para su paladar significativa relevante y hubo investigadores de diferentes lugares del mundo que decidieron pedir sabáticos e irse a trabajar con los zapatistas incluyendo la compra de herramientas de máquinas de instrumentos que les permitieron comprobar en términos genéticos que esta opinión era un hecho que podía establecerse una vez que hicieron la decodificación en términos genéticos de cada una de las especies de maíz de manera que la defensa del maíz criollo no solamente estaba asociada a la protección de eso que llamamos biodiversidad sino también a la diversidad cultural y entonces el maíz criollo estaba destruyendo un mundo social y no solo un mundo natural ambos mundos estaban destruyéndolos pues tengo más ejemplos pero hay que hay que avanzar y y lo dejo lo dejo aquí con esos tres luego si quieren ustedes podemos conversar un poco más dijo Fernando cuando me presentó que que la charla mía iba sobre laboratorios ciudadanos que todavía no he pronunciado la palabra la protección de la ciudad ahora sí la voy a pronunciar ya en realidad un laboratorio ciudadano no es un sitio no es un espacio no es un lugar que tiene un jefe no es un lugar que que se hace que hacen proyectos que hay que financiar y que tienen unos plazos unos plazos burocráticos que alguien ha decidido estos tres casos serían ejemplos de laboratorios ciudadanos que están operativos que están funcionando nosotros cuando estábamos en Medialar Prado intentando ser una cosa que no existía pues luchamos por esta denominación de laboratorio ciudadano y un día el ayuntamiento no este no este que tenemos ahora que es un ayuntamiento nacido de los movimientos ciudadanos que son un ayuntamiento amigo algunos de los que mandan en Madrid hoy fueron chicos que se formaron en Medialar Prado o en espacios que había en la ciudad y hoy ya son los jefes los que mandan los que asinan los recursos pues antes de que ellos llegaran al poder el nos el ayuntamiento anterior que era un ayuntamiento muy conservador nos autorizó a poner unas banderolas en la puerta de Medialar que ponía Medialar Prado laboratorio ciudadano parecía que yo una cosa estábamos felices porque era como un reconocimiento a lo que estábamos intentando hacer habíamos no solamente luchado por una diferente cultura sino que ahora el ayuntamiento legitimaba esa cultura con una etiqueta entre que nos sentíamos cómodos con ella porque era la primera vez que eso se colgaba en algún sentido entonces estábamos felices éramos un laboratorio ciudadano pero yo ahora a veces doy otra charla que me gusta mucho dar en donde casi la comienzo diciendo que un bien común necesita de un laboratorio ciudadano para funcionar necesita producir una enorme cantidad de conocimiento para hacerse visible y sostenible pero ¿y qué conocimiento? pues tiene que ser necesariamente un conocimiento contrastado porque si allí el que manda o el más guapo o el más listo impone sus criterios corre el riesgo de que ese bien común se desplome en cuanto el guapo o el listo decida al que ya no le gusta y se va entonces no sería un conocimiento contrastado un conocimiento verificado sino sería un conocimiento caprichoso que a nadie le importa nadie quiere contar con él es un conocimiento contrastado es un conocimiento entre todos es un conocimiento eficiente eficaz sirve para proteger el bien común de un entorno que normalmente es un entorno hostil difícil hace falta muchas cosas en un laboratorio en un bien común y una de ellas es tener capacidad de gestionar conocimiento contrastado verificado conocimiento que esté vivo por tanto es un conocimiento también situado se pueden decir muchas cosas ya he mencionado y también antes que un laboratorio que Medialapra como laboratorio ciudadano el primer imaginario que producimos de autoconsumo era el de taller de prototipo y dije que la palabra prototipo no nos pertenece pero nosotros la hemos hecho crecer y la hemos hecho crecer en muchas direcciones y ahora me voy a quedar con tres para comentarlas con ustedes y luego ya termino haré una pequeñísima conclusión y ya podemos empezar a conversar entre todos la primera cosa que es experimentar hacemos prototipos un prototipo es una producción experimental entonces para usar la palabra experimental yo me inspiro mucho en un autor que admiro ya no está con nosotros se llama Hans-Georg Reinberger que dedicó su vida a intentar responder a una pregunta muy simple ¿qué es eso de la ciencia? y entonces teníamos filósofos que eran capaces de dar conferencias sobre la ciencia sin haber estado nunca en un laboratorio y sin saber resolver una ecuación diferencial entonces este Reinberger hizo lo que muchos después de Bruno Latour que decidieron irse a un laboratorio a convivir con los científicos dos o tres años y ver qué pasaba allí y luego contarnos lo que ha pasado hacer etnografías de laboratorio este Reinberger hizo etnografía de laboratorio de biología molecular y bioquímica y luego nos ha intentado contar qué es eso de hacer ciencia en un laboratorio de bioquímica tiene una obra gigante una obra admirable al que le interese en estas cuestiones le invito con entusiasmo a que lea Reinberger en donde él explica que un experimento no es eso como nos dicen en la universidad y nos han enseñado en la escuela no es eso que hacemos para verificar teorías sino que es el locus mismo de producción del conocimiento un experimento no lo hacemos para verificar lo que ya sabemos sino que sólo en el contexto del experimentar puede se crean las condiciones para que emerja con el conocimiento nuevo y estar dispuestos a aceptar eso tiene una enorme cantidad de implicaciones no sólo quitarle la razón a centenares de filósofos y epistemólogos que llevan contándonos lo contrario no sólo eso sino también aceptar que la incertidumbre es parte constitucional del mismo proceso de producción de conocimiento si nunca podemos saber lo que va a pasar ni lo que va a resultar es que un científico o un investigador es alguien que admite que ha desarrollado una tolerancia mayor de la normal frente a la incertidumbre que es capaz de soportar el error el fracaso que es capaz de alimentar ideas que están muy deficientemente sostenidas muy frugalmente argumentadas y eso sin embargo no sólo no le desanima sino que va a más sino que le hace todavía interesarse más por el proceso claro trasladado a la cultura de Medialat donde nadie de los que han allí la mayor parte de los que van a Medialat nunca han leído a Wilfeste y probablemente ni han escuchado el nombre quiere decir que en Medialat no nos asusta equivocarnos no nos asusta fracasar sino que todo eso nos emociona nos gusta mucho los conflictos las dificultades forman parte del proceso de aprendizaje y y no estamos nunca sometidos a la presión finalista por encontrar los resultados por llegar a algo y mucho menos por llegar a algo que sea rentable que es la mejor manera en nuestro juicio de destruir el proceso de creación y de aprendizaje entre todos creo que nosotros también entonces hemos hecho alguna aportación alrededor de la noción de innovación porque nosotros nos imaginamos la innovación como un proceso que tiene dos fases claramente diferenciadas y autónomas entre sí en la primera prototipamos que no es sino darle una oportunidad a la cultura del aprendizaje nos juntamos para aprender y aprender de quién de quién esté allí con lo que tenemos en las manos incluso los proyectos se van haciendo conforme se van incorporando gentes nuevas y luego hay una segunda fase que es la del impacto de la que Medialat se desentiende por completo no queremos saber nada del impacto quien quiera tener impacto que cruce la calle alrededor de Medialat hay varias empresas que se dedican a hacer eso que llamamos innovación y que están todo el tiempo intentando convencer a los chicos de que se pueden hacer ricos con un buen prototipo o que se pueden hacer famosos o que se pueden hacer populares y estas cosas tan característica de la cultura de la emprendeduría que es como una ideología nueva que se ha instalado entre nosotros sin que nadie les cuente a los chicos que el 98% de los proyectos fracasan y que una de las mejores maneras de ser precarios en nuestro mundo es querer ser emprendedores pero eso nadie se lo cuenta la segunda la característica es que los fototipos han de ser recursivos aquí nos inspiramos mucho en un autor que admiramos también mucho que se llama Chris Kelty que es el primero que se le ocurrió hacer una etnografía seria de eso que llamamos los hackers la cultura hacker tenemos muchas cosas escritas pero muy poca gente ha convivido con los hackers tiempo suficiente como para luego contarnos que suceda ahí dentro en su etnografía que ha publicado y está en abierto en la red se llama 2bit no se la puede bajar y es también un libro que recomiendo con entusiasmo él nos ha explicado que los hackers configuran una categoría nueva que le ha inventado que se llama públicos recursivos públicos recursivos y voy a explicar que es eso de públicos recursivos él nos cuenta que su experiencia etnográfica le acercó a un colectivo de gente obsesionada por los valores que quieren sostener y que los sostienen a ellos gente todo el tiempo preocupada por no meter la pata por no hacer un código que no contuviera dentro los valores que ellos sostienen son gente entonces que no tiene un discurso moral que luego le asocia le acopla a un discurso tecnológico sino que ellos querrían que no hubiera ninguna diferencia entre el discurso entre el código que escriben y los valores que sostienen ellos dicen que lo que tienen que decirle al mundo solo se puede decir escribiendo código no hay ninguna otra manera de hacerse no creen por ejemplo en la ética ellos han convertido la ética en una especie de retórica benevolente y buenista que sermonea a la gente alrededor de que es lo que debemos hacer pero que en la práctica nunca se hace los hackers tienen una noción de su producción como producciones que solo son aceptables cuando esas producciones sostienen el mundo al que pertenecemos voy a poner un ejemplo para los que estén entre ustedes menos relacionados con la cultura hacker que les ayude a entender Wikipedia Wikipedia es una de las empresas más gigantescas que ha hecho nunca la humanidad es la quinta página web del mundo la mayor parte de las empresas del mundo darían todo el dinero que fuera necesario por ser la quinta página web del mundo la hemos hecho entre todos y la hemos hecho entre todos porque han sido capaces de tomar decisiones muy sabias en momentos claves como la del control de versiones control de versiones es una tecnología que sostiene a Wikipedia que permite proteger esa empresa de los actos de vandalismo porque cada artículo de Wikipedia está asociado a un bibliotecario que cuida del contenido si alguien alguno de nosotros o de cualquiera se le ocurriera vandalizar Wikipedia y poner allí en un artículo cualquier chorrada que se le ocurriera le llega al bibliotecario un mensaje a su móvil donde le dice tal novedad se acaba de producir si el bibliotecario ve que hay palabras oeses que hay insultos que hay una manipulación cualquier cosa él puede el bibliotecario tiene autoridad para volver en un clic a la versión anterior del artículo entonces el vándalo se pasa a media mañana pensando como fastidiar y el bibliotecario puede anular esa acción incívica en una fracción de segundo con un solo clic entonces el control de versiones sería una tecnología que permite contra viento y marea mantener abierto el valor de lo abierto en Wikipedia eso que los hackers consideran imprescindible para Wikipedia de nada valdría que nos diéramos entre nosotros todas las mañanas un sermón diciéndonos lo bueno que es la cultura abierta los hackers lo que dicen es dejemos de hablar de la cultura abierta y hagamos abierto el mundo ya de una vez y tomemos las medidas para que quien lo quiera cerrar no lo pueda hacer en realidad recursividad sería la característica que tienen los objetos o los procesos que en el mismo proceso de realizarlos de desarrollarlos no solamente estás infraestructurando un objeto sino que la comunidad se está infraestructurando a sí misma son objetos que nos crean a nosotros no son nosotros creamos objetos sino que los objetos nos crean como comunidad nos hacen creíbles como comunidad y el tercer la tercera característica es que los prototipos han de ser afectivos afectivos en muchos sentidos yo voy a contar uno o dos solamente hay una autora que yo admiro mucho que es que trabaja en la universidad de Godmich en Londres que ha inventado una palabra que me gusta que se llama criticality y dice que la universidad nos ha enseñado a distinguir y a promover y alimentar el gesto crítico y el gesto criticista y que dice ella que necesitamos un gesto nuevo que es el de la criticalidad y ahora voy a explicar que son cada uno de ellos sin ánimo de infantilizar a nadie pero de una forma rápida crítico es ese gesto que tienen los editores que corrigen tú le das un texto y corrigen la falta de ortografía hacen que el texto esté más claro más limpio aconsejan al autor que a una frase que le ha salido demasiado compleja lo pueden simplificar hacen una curaduría del texto para que sea un texto más sano más limpio más claro más transparente para el lector criticista es el gesto que nos impone la modernidad casi como signo de inteligencia que es el de desconfiar la modernidad es una cultura por naturaleza por esencia paranoica y nos está todo el tiempo diciendo que lo que importa siempre ocurre entre bambalinas está por detrás de hecho ser intelectual es alguien no que sabe leer sino que sabe leer entre líneas que justamente lee lo que no está escrito y esta forma de desconfiar y tenemos grandísimos maestros que nos han enseñado a desconfiar de lo que vemos y diciéndonos que lo que hay es solo un fetiche de lo que en realidad sucede si sería Carlos Marx pero tenemos Freud que nos enseña a desconfiar de la conciencia que siempre es el subconsciente y tenemos centenares de autores grandes maestros que han sido constructores de la modernidad y que siempre nos han invitado a este gesto criticista y en la universidad se considera que uno verdaderamente es muy listo cuando es muy desconfiado pero ella dice que los dos gestos el del crítico y el criticista implican construir una distancia respecto del objeto como una superioridad como si por algún motivo hemos adquirido la convicción de que podemos estar por encima de las circunstancias y arriesgarnos atrevernos a sostener un gesto que quiere corregir el mundo de sus apariencias del relato histórico del relato sociológico del relato político de cualquiera de los muchos relatos que tenemos ella nos invita a tener un gesto que implica irse a vivir con el problema a dejarse afectar por el problema es un gesto que implica una cierta capacidad de desaprendizaje uno solo aprende en la medida en la que es capaz de desaprender y un prototipo que en el fondo no es más que si aceptamos esta condición es un dispositivo de escucha que hemos inventado para que antes de atrevernos a construir ninguna solución estemos seguros de que hemos comprendido bien el problema pero comprender bien el problema implica ser capaces de escuchar a todos los sectores involucrados en el problema y eso implica por ejemplo atreverse a defender la noción de ciencia venda de Slauson y hay muchos autores que están jugando invitándonos a pensar desde este punto de vista esta noción de dejarse afectarlo dejarse afectar por lo otro por lo distinto por la diferencia y dejarse afectar en el mismo sentido en el que Jane Goodall cuando Licky la mandó a estudiar a los gorilas en África Licky puso una condición dos condiciones para elegir la persona que debía ir una que fuera mujer porque las mujeres están en los detalles y dos que fuera una persona que ya viniera deformada que no viniera que no tuviera ningún título y no hubiera estudiado nada porque así no tendría que desaprender tanto vendría ya desaprendida para una una persona que fuera capaz de relacionarse con los gorilas no desde un patrón no desde unas categorías que ya su profe le había enseñado sino que fuera capaz de iniciar una conversación con los gorilas donde lo que para todos los demás era ruido y caos para ella podía ser un lenguaje lleno de sentido y eso implicaba dejarse afectar estar dispuesta a desaprender todo lo que creía saber bueno aquí lo aquí lo lo dejo voy a cinco minutos más y ya concluirá termino la la presentación y es sólo para rescatar cosas que he dicho que no querría que quedaran querría subrayarlas querría enfatizarlas lo primero es esta cosa de que los laboratorios ciudadanos se le da mucha importancia a lo experiencial y lo experiencial es la basura del conocimiento descartes y con él todos los que han venido detrás nos han enseñado a desconfiar de las emociones nos han enseñado a desconfiar de los sentimientos nos han enseñado a construir esa distancia entre sujeto y objeto donde el sujeto es un cerebro pensante que no siente ni padece y por tanto todo lo que estuviera contagiado por algo que pudiera oler a cuerpo era algo condenado necesariamente a ser subjetivo y no objetivo entonces los laboratorios ciudadanos son un espacio donde lo experiencial vuelve a tener dignidad cognitiva y eso es tanto como decir lo situado lo corporal lo contextual lo cultural ¿no? podemos seguir echándole palabras a ese guiso que es un guiso que a un académico le produce cierta repugnancia pero la repugnancia que suscita a los laboratorios académicos es en cambio una bendición en los laboratorios ciudadanos se aprecia no estamos prescindiendo de lo experimental en los laboratorios ciudadanos no sobra nadie lo único que pasa es que faltan actores y para esos actores que tradicionalmente faltan en los laboratorios académicos hay un espacio donde van a ser escuchados si aceptan la condición de abierto del espacio es decir que alguien te puede llevar a la contraria y te puede pedir que te esfuerces un poco más que lleguen más lejos que lo expliquen mejor esta otra cosa de las infraestructuras yo quiero insistir en eso de que no son lugares para hablar no son lugares para discutir no son seminarios académicos hechos en espacios informales son espacios de producción de producción de infraestructuras son son entonces espacios donde esas comunidades de aprendizaje de las que hablé al comienzo que se incuban en los laboratorios de la ciudad son también comunidades epistémicas que organizan algo inédito en nuestro mundo que es un verdadero diálogo de saberes cuyo destino principal no es la objetividad sino la convivialidad aquí hay una invitación a invitar a esta charla a Ivan Illich que es el que nos ha enseñado a pensar en términos de convivialidad y bueno ya tengo más cosas pero ya con esto yo creo que es suficiente para empezar a conversar entre todos muchas gracias aplausos aplausos aplausos